¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerle la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. El XVI Consejo Universitario tuvo sesión extraordinaria con el fin de que el rector José de Jesús Williams presente el informe de los avances y resultados de la tercera agenda estratégica, así como dar a conocer la cuarta agenda para la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022. En la sesión también se dieron a conocer las propuestas para la creación de los planes de estudios de la especialización en medicina y cirugía de perros y gatos y de la maestría en ingeniería de operaciones estratégicas, mismas que fueron turnadas a la Comisión Permanente Académica para su análisis y dictamen correspondiente. Con el propósito de generar el estudio e investigación de las leyes y reformas de las mismas y avanzar hacia un marco jurídico estatal moderno, el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Yucatán firmaron un convenio de coordinación y colaboración que impulsará diferentes tareas y funciones en el ámbito legislativo y académico. Colocar el tema de la responsabilidad social en la agenda de las universidades en México y generar modelos socialmente responsables que puedan ser adaptados a cada región del país fueron parte de los objetivos de las Jornadas Internacionales para la Gestión de la Calidad Educativa. Durante el evento también se realizó la firma del Acuerdo de Constitución del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria, el cual estuvo a cargo del Subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal y el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y la siguiente información es para todos aquellos que les gusta el deporte universitario, ya que el próximo 23 de octubre nuestra Casa de Estudios pondrá en marcha la tradicional carrera de 10 kilómetros, tu carrera, nuestra meta, organizada por la Fundación Wadi y la Caminata de 5 kilómetros, con la cual se conmemorarán 10 años de la Jornada de la Salud. No te las puedes perder, tu asistencia es importante para la formación de más universitarios. Tampoco olvides seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Inciberdad, hasta la próxima.